Música Música Altyazнь Música ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? Eliminación de la gente de suspeciales. Así que no estamos completamente eliminando la gente de suspeciales, pero sí, nosotros pensamos que la gente no es la más probable, así que no estamos obligando a la gente. Así que no estamos obligando a la gente de suspeciales. Entonces, nosotros les llevamos a la gente de suspeciales. Así que nosotros nos llevamos a la gente de suspeciales. Y también, después de las exámenes, la gente de suspeciales, después de mucho esfuerzo, nos llevamos a la gente de suspeciales. Porque después de las exámenes, antes de la exámenes, después de la exámenes, entonces, de las exámenes fueron desgraciadas. Así que nosotros nos echamos a la gente de suficiencia. Así que nosotros nos llevamos a un gran número de teams y nos dejamos a la gente de suspeciales. Nosotros buscamos a la gente de sus asistentes, a los que no están tomando las partes. Pero le tomaron al capítulo. La número del número es que la gente, la número de plato, en el número de plato, Gracias por ver el video.